buenos días estoy aquí en barcelonet en los alpes franceses muy cerca de del col de parpillón y estoy esperando a que me lleve a que me llegue un neumático una rueda de repuesto el otro día voy a veréis el vídeo subimos al alcohol de perpellón a hacer el túnel a pasar el túnel de perpellón todo perfecto poco tráfico poca gente muy bien y al bajar el problema es que al bajar no lo grabe en vídeo pero al bajar pinche en la rueda trasera izquierda fue un fallo mío hay que dejarlo claro porque al ir a tomar una curva un poco amplia me acerqué al hay que decir que bajando tenía el monte a la izquierda me acerqué demasiado al desmonte al flanco del monte y roce una piedra luego hemos subido posteriormente y he visto la piedra y la piedra era un canto vivo o sea era un cuchillo una cuchilla de afeitar perfecta entonces la rueda no se pichó sino que se rajó la rueda perdió aire de golpe de golpe absoluto todo el flanco de la rueda está rajado de arriba abajo si luego en un momento dado cuando cambiamos la rueda me permiten ver la rueda vieja os enseñaré cómo ha sido no hay mayor dificultad en todos estos alpes que está que pinchar que rajar yo creo que os dije en un vídeo anterior si no os lo digo yo siempre llevo siete ruedas siete ruedas seis ruedas dos ruedas de repuesto en este viaje por las circunstancias porque no he traído el coche que suele usar siempre que es el defender y he venido con el discovery 3 negro el de todos los días porque el defender lo estoy preparando para vender por eso no lo he traído la estructura o la composición del coche que tengo no me admitía una segunda rueda de repuesto no tengo vaca tendré que comprar una vaca si sigo con este ya os contaremos adelante que creo que a partir de septiembre la situación de los coches se va a estar nada a tranquilizar se va a uniformizar y va a quedar de una ya definitivo bueno el caso es que pinche rajé la rueda y estoy esperando a que me venga una rueda nueva que por cierto yo creo que pinche el miércoles pasado y me dijeron que llegaba para el lunes hoy es lunes de miércoles al lunes yo creo que en españa esto no pasa que en españa la entrega es más rápida en francia no tuvimos también mala experiencia vinimos a un taller de barcelonet muy bien muy amable el tío mira en el ordenador y me dijo para lunes la tienes hoy el lunes he estado esta mañana me ha dicho en cuanto llegue te llamo y la instalamos espero que llegue hoy fuimos a gap que agap estará a unos 67 kilómetros creo que es una hora y cuarto más o menos en coche aquí en los alpes las distancias bajo mi punto de vista es mejor medirlas en tiempo que en kilómetros fuimos a gap estuvimos en un par de sitios ya os diré qué sitios son os los pondré en la estructura o aquí subtitulado en los que ni siquiera miraron si había en el ordenador si había probabilidad posibilidad de encontrar una rueda no en todos me dieron una semana 10 días en el peor de los casos me hicieron incluso me dijeron que una sola rueda no me iban a vender que por lo menos dos yo entendí el por lo menos dos bien se acabó es lo que hay a mí me parece una salvajada estoy hablando con un amigo me decía que en namibia de un día para otro tienes la rueda en un país entre comillas subdesarrollado y que en francia en un país del primer mundo las ruedas de parte tarde en una semana 10 días ahí lo dejo cada uno que valore yo mi valoración la tengo clarísima pero el vídeo este lo quiero hablar sobre las presiones de los neumáticos os dejaré el link por abajo y yo tengo un artículo hecho en un blog una entrada de blog en mi en nuestra página web en mi web que es de saber verla puntocom sobre la presión de los neumáticos yo no sé si lo digo en el blog en esa entrada siempre he tenido dudas de bajar presiones vamos a decir que hay dos situaciones muy claras para mí cada uno tendrá su opinión barro y nieve en barro nieve y arena te diría que sobre todo arena pero en esas tres circunstancias bajo mi punto de vista bajar presiones a la presión que cada uno considere pero bajar presiones y bajar presiones considerablemente me parece oportuno ahora el territorio el terreno de monte vamos a dejarlo así monte con piedras de todo tipo todo tipo de piedras quiero decirte desde piedras redondeadas cantos rodados piedras más o menos afiladas sobre todo en este último caso de piedras más o menos afiladas suelos de pizarra por ejemplo que destrozan las ruedas yo ahí ya tengo serias dudas y bajar presiones de hecho yo no bajaba a presiones no bajaba y este año he bajado porque ni idea o sea no sé por qué bajo pero las he bajado y que no ha bajado mucho yo suelo ir en carretera suelo ir en 32 con 83 he bajado creo que bajado 230 hacía a ojo a ojo de lo que hice 230 240 no quería bajar más lo suficiente bajo mi punto de vista para que el flanco de la rueda se hinche sea bombe y de demasiada superficie no lo sé que hubiera pasado con el neumático lleno a cien por cien a tres a tres atmósferas por ejemplo no sé lo que hubiera pasado si hubiera pinchado no hubiera pinchado igual yo mi opinión es que en terreno de piedra de monte puro en el que no haya específicamente barro arena o nieve no habría que bajar no se debería bajar presiones ahí cada uno su 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 opinión hay que decirlo también que yo puse un poco en solfa esta opinión creo que fue a raíz además de la preparación de la entrada del blog que os digo y de la experiencia de un ambiente de mi amigo rafa en namibia en la que pinchó varias veces y en la que todo el mundo le decía que había que bajar presiones en todos los terrenos sobre todo allí en tierra pedregosa había que bajar presiones él pinchó varias veces no te puedo decir si fue en el flanco fue la banda de rodadura yo he pinchado en la banda de rodadura varias veces lo he arreglado con una mecha en los flancos también 23 yo creo que con esta sea la cuarta vez que rajo la rueda completamente y la rueda se deshincha del todo de hecho no pude hacer un metro no pude dar un metro ahí os lo dejo hay quien dice que hay que bajar presiones luego ya veremos qué tipo de presión en el artículo creo que está muy bien en la entrada del blog creo que está muy bien delimitado las presiones tipo de terreno y presiones voy a poner en como os digo en solfa voy a dudar de las presiones cada uno tendréis vuestra experiencia y tendréis vuestra opinión yo aquí no me gusta sentar cátedra yo hablo de mis opiniones de mis experiencias es muy difícil luego poder matizar si es que me hubiera pasado con si no hubiera bajado la presión ha sido un factor determinante al bajar la presión para romper el flanco a ver la primera cagada es la mía que aproximado demasiado la rueda al desmonte fallo de principiante yo sé y siempre procuro irme por el carril central no acercar para nada las ruedas sobre todo las traseras bueno las traseras porque generalmente son las que más o menos controlamos y las que menos podemos seguir y más se acercan al monte no no lo sé no lo sé la cagada es mía porque he puesto en la rueda trasera muy pegada al monte vale hubiera pasado lo mismo con las ruedas hinchadas mi opinión es que sí pero en fin ahora presión de los neumáticos es la eterna pregunta yo ahí os lo dejo no sé qué opinaréis vosotros creo que no debería bajar presiones sí que es verdad que la conducción en el monte con las presiones un poco más bajas es más cómoda sufre menos el coche en eso estoy de acuerdo se descompone menos que decirte no es lo mismo ir con una presión fuerte votando rebotando la dirección y todo con una presión un poquito más ahogada en la que primera acción de amortiguación la haga el neumático y no los amortiguadores en eso estoy de acuerdo pero claro pinchar no pinchar comodidad no comodidad no sé después de tantos años no tengo las ideas claras si alguno de vosotros las tienen más claras que yo me parece perfecto en todo caso espero oír vuestras opiniones bueno ya os contaré qué pasa yo creo que la rueda no llega hoy y que esta mañana por lo menos o que si llega hoy hasta mañana no me lo van a poder instalar vamos a estar todo el día aquí al sol y en la sombra que parece que porque viene un día de calor importante con el estar por abajo con el agua daremos unos brincos por aquí y vamos para el taller venga nos vemos